Vamos a contar lo que está sucediendo en tres bloques de pisos rodeados de hoteles junto a Barajas. Llevamos años hablando de ello. Eran unos bloques de pisos que alquilaban, después el dueño se fue, quedaron embargados por Hacienda, sabíamos que habían entrado cupas, pero ¿qué es lo que has descubierto hoy, David? Pues Emilio, lo que hemos descubierto es que algunas de estas viviendas se están realquilando sin suministros eléctricos. En unos minutos os vamos a mostrar la situación de estos bloques, pero antes, ¿quién está detrás de este oscuro negocio? En este reportaje les resolvemos todas las dudas. Vean. Hace dos años en Madrid, directo... Yo a día de hoy no sé por qué vivo sin lo. Estos vecinos se quedaban sin luz porque la propiedad se arruinó y cortaba los suministros. Meses después, muchos vecinos abandonaron el edificio, pero otros decidieron quedarse en él sin agua y sin luz. Esta misma mañana, una vecina cercana al bloque nos alertaba de lo que estaba ocurriendo. David, aquí la situación continúa igual y además ahora están realquilando las viviendas. ¿Tú vives aquí? Yo vivo. Vives acá. ¿Estáis pagando alquiler ahora o no? Sí, nosotros le pagamos a una muchacha. ¿A una muchacha? ¿Cuánto le pagáis? 600. ¿600 euros? Nosotros le podemos decir no, no te vamos a pagar y me vamos a quedar acá. Pero sería un problema para nosotros. Hola. Perdona que te moleste. ¿Vosotros le estáis pagando una alquilera a alguien o no? Sí. ¿A quién le pagáis? A un chico. ¿A un chico? Sí. ¿Y cuánto le pagáis? 300 euros. ¿Qué tal, caballero? Buenos días. Disculpa que le moleste. Somos de Telemadrid, de Madrid Directo. ¿Ustedes viven aquí hace mucho? Desde dos años ya. ¿Usted es vecino de los antiguos, de los que tenían el contrato antiguo? Sí, tengo, tengo. ¿He hablado con algún vecino que están pagando alquileres? ¿A quién le están pagando esos alquileres? ¿300, 500 euros? No tengo ni idea de eso. No te puedo decir por qué no tengo ni idea. Es decir, que hay gente que realquila entonces. Hay gente pa' todo. Y las viviendas que no estaban alquiladas ahora, están ocupadas. ¿Vivís ahí? ¿Vives abajo? ¿Podemos subir? Sí, ¿no? ¿Por aquí o por ahí? ¿Bajáis? ¿Cómo habéis sacado aquí? Si estás en calle, ya sabes. ¿Estás en calle? Sí, en la calle. Yo mismo aquí a vivir. ¿Y estáis pagando algo? No. ¿Dónde está? Aquí. Joder, qué susto. ¿Puedo entrar? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bien, bien, bien. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cinco meses, ¿sí? ¿Dónde cocinas? Aquí. ¿Cocinas aquí? Sí. ¿Con qué? ¿Con gas o con qué? Con gas. Ah, tienes aquí la botella de gas. Mucha persona viene aquí por robar la ventana de aluminio. Escúchame, que huele a hierba, ¿no? ¿Estás fumando hierba? No, 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 no fuma hierba. No me gusta, yo no me gusta hierba. ¿No? Es que huele un poco. Mucha persona aquí fuma mucho, ¿eh? ¿Fuman muchos? Sí. Este es mi casco de trabajo. ¿Dónde está mi...? Mira, aquí estoy viendo que tienes la ropa de trabajo, ¿no? Y aquí el casco. Este es mi zapato de trabajo. Todos. Me buscan la vida mucho. Suerte, chicos. Chao. ¿Cogiendo agua? Sí. ¿Sí, no? ¿Por qué? No hay agua dentro, ¿no? No, no hay agua. ¿Dónde vives? Allí. ¿Y dónde la llenáis? Aquí abajo. Ajá. ¿Y con eso os ducháis o cómo? Sí, las pongo a calentar y me ducho y para la cocina. Desde la terraza de los bloques se puede observar la situación en la que han quedado muchas de las casas. ¿Amen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero no te habías bañado ya? Me has dicho arriba. Agua aquí no funciona bien. Aquí no funciona bien. No funciona bien. ¿Y qué te duchas? ¿Aquí todos los días? Todos los días. A la noche, a la mañana, a la tarde. Menudo frío. Menudo frío. Obligatorio, no me duchas. ¿Dónde están? No me duchas. Con la propiedad arruinada y con los bloques embargados, alguien se aprovecha alquilando estas casas sin suministros básicos. La verdad que es increíble ver cómo ha quedado este complejo, que se quedó con viviendas que en principio, David, eran confortables, a las que no les faltaba de nada y que hoy ya vemos cómo han quedado. Y que al final está viviendo en ellas gente que de otra manera me imagino que estarían en situación de calle. Pues así es, Francine. Quiero que veáis cómo está el techo de estas viviendas. ¿Y por qué? Pues porque muchas personas de fuera del bloque vienen y roban materiales como, por ejemplo, el cobre. Y quiero que veáis cómo es. Gonzalo, apaga la luz un momento porque nos quedamos completamente a oscuras. No hay luz, no hay agua y vivir aquí, la verdad es que la situación es bastante complicada. Aquí vive Samu, que es una persona... Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Vivi? Pues aquí lleva como ocho meses, sí. Ocho meses. ¿Tú pagaste la vivienda o no? No. ¿No la pagaste? No. Es decir, nadie te cobró por esta vivienda. Sí, nadie, nadie me cobró por estar aquí. ¿Cómo sabías que este bloque estaba en esta situación? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues desde un amigo, desde un amigo que me enterró que, pues, estaba en situación de calle y me ha dicho que aquí hay un... Es decir, estabas en situación de calle, estabas en la calle. Sí, claro. ¿Cómo te duchas y cómo haces las necesidades? Porque aquí no hay agua ni hay luz. Pues sí, aquí tenemos agua. ¿Pero de fuera? No tenemos manguera de agua dentro de la vivienda. ¿La vivienda? Tenemos agua. ¿Y qué haces? ¿La subes o cómo? Sí. ¿Pues el agua de fuera? Sí. Emilio, Francín, quiero que sepáis. La propiedad es de un conocido empresario y se le embargó la propiedad. Y ahora el recinto, los tres bloques, pertenecen a Hacienda. Estamos en el bloque 2, que este nunca se llegó a alquilar. Y el bloque 1, a ver chicos, dejadme que pase por aquí. Y el bloque 1 es el que se está realquilando. Sino, buenas tardes. Buenas. ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Desde hace cuánto? Ya hace un par de meses, seis meses más o menos. Seis meses. ¿Cómo encontraste esta vivienda? Pues la verdad, estaba en situación de calle, no tenemos donde ir. Y aquí, pues ya puede ver que está todo roto, vacío y para estar pasando frío. No nos dan ayudas, queremos alquilar una habitación. Nos cobran casi 500 euros para una persona. ¿Tú llegaste a pagar algo aquí? Yo no pagué nada. ¿Tú no pagaste nada? No pagué nada, no. Dime, Emilio. Es tremendo ver cómo viven personas aquí en Madrid, en la capital. Porque, claro, estamos hablando de que no tienen luz y eso significa no tienen frigorífico, no tienen calefacción tampoco. ¿Cómo hacen para comer, para calentarse? Bueno, pues en el primer bloque yo he visto muchos generadores de gasolina. Un hombre me decía, el del reportaje que me decía que tenía contrato, que él paga unos 500 euros al mes. Chino, vosotros no tenéis luz. Me pregunta Emilio, ¿cómo hacéis para calentaros y, por ejemplo, la comida del frigorífico? Pues como podemos. No lo compramos para el día. Compramos, por ejemplo, embotido y demás. En el chino, aquí, compramos lo que sea lo que podamos. Gracias por atenderme. De nada, muchas gracias. Emilio Francín, esta es la situación de estos bloques de barajas y esperemos que las personas que estén realquilando estas viviendas, pues que no se aprovechen de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Desde luego, sí. Encima de eso es tremendo todavía más. Por lo menos que les aproveche alguien que lo necesita de verdad.